Vamos a hacer esta canción de Anthony Santos, Tú Estarás, con mucho cariño. Hoy vuelvo a salir de un bosque de espinas y vuelvo a curar antiguas heridas, voy a abandonar mis viejas cadenas y después hablar quizás con estrellas y tendré que contarle de ti. Te marchaste una vez de tu pueblo, que pensabas poder conseguir un amor que perdiste en un sueño. Y tú estarás cuando suene mi guitarra, cuando cantes mis canciones por ahí. Ay, 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 ay. Recordando a Manolo Balbán. Cuando tiembles por el frío yo estaré cerca de un río, preguntando al viento por ti, rebuscando entre todos mis versos, más allá de la luz que guió el velero que anduvo perdido y tendré que acordarme de ti. De las cosas que fueron sencillas, volaré por el mar hasta ti. Y tenerte otra vez en mis brazos, la, la, la. Tendré. 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 Tendré.